En Extremadura Siete Días vamos a dar a conocer al campeón de la categoría de superlegeros de boseo de Extremadura. Tienes 21 años, ¿cómo surge tu afición al boseo? Yo desde chico siempre me gusta mucho el deporte y hace alrededor de 5 años dejé el fútbol y entré en la escuela de mi tío. Que es la escuela de boseo World of Business. Poco a poco fuimos los dos primeros años, estuvimos entrenando, clases normales, aprendiendo y más adelante ya le dije a mi tío, quiero subir de escalón para aprender a bosear mucho mejor. Y estos últimos dos años nos estuvimos preparando para empezar a competir y al final tuvimos nuestra recompensa con todo el trabajo. Ese paso que das tú de ir a un gimnasio a hacer tus clases de boseo, a entrar ya a competir con otros chicos de otros clubes, hacíais un circuito de interclub, ¿no? Sí, eso al principio te ayuda un montón a mejorar porque tú pasas de tener contacto con tus compañeros en el gimnasio a tener contacto con otros chavales de otros clubes que a lo mejor en un futuro te podrías enfrentar en un campeonato de Extremadura. Cuéntame Humberto, ¿das ese paso? ¿Y cuándo decides, y decide tu entrenador, te voy a preparar para el campeonato de Extremadura? Hablando del último interclub que hice, la última pelea, cuando terminé esa pelea mi entrenador me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que nos íbamos a preparar para el campeonato de Extremadura. Entonces a partir de ese momento ya la cosa cambió. Era algo mucho más exigente, tendría que salir a correr por las mañanas, luego por las tardes antes de entrenar salir a correr otra vez, tener una dieta estricta que no me podía saltar, no podía salir. Porque es que si no lo sigues a rajatabla llega un punto que te pesan antes del combate, entonces pues si no das el peso no puedes pelear. ¿Has perdido cuántos kilos? 6-7 kilos. O sea que estás en este momento en... 63,5 kilos. Llegáis a Valencia de Alcántara y cuéntame el combate. Nos enfrentábamos a un rival que tenía mucha más experiencia que nosotros, sobre todo porque era un rival que tenía ya dos campeonatos de Extremadura y varias peleas amateur, pero claro, íbamos preparados. Ya conocíamos al rival e hicimos una estrategia para poder ganarle. Se terminaron los tres asaltos y los árbitros pues nos dieron la victoria. ¿Es importante la mente en este deporte? De las cosas más importantes porque si tú pierdes la concentración dentro de un combate, dejas de hacerle caso a tus entrenadores. Se te pone la mente en blanco y es que no tienes ninguna concentración. Vas a pensar muchísimo menos y al final te van a pegar más de lo que te deberían haber pegado. ¿Os vais cuándo al campeonato de España? Pues vamos, del 20 al 26 en Cartagena, en Murcia. Voy con la selección extremeña y a ver si tenemos suerte. ¿Dónde quieres llegar, Humberto? Llegar alto en el mundo de Bolsón España es algo muy complicado. Yo intentaré ser campeón de España. Yo voy con la intención de darlo todo. Es un deporte muy, muy, muy difícil. Gracias a todos mis compañeros yo he mejorado porque si estoy entrenando con un chaval que acaba de venir de unas olimpiadas y ha conseguido una plata, luego otro entrenador mío que se llama Raúl Zapata, el año pasado en el campeonato de España quedó bronce y mi tío, que es mi entrenador, fue campeón de España en su tiempo. Claro, eso dentro de lo que cabe pues vas a mejorar mucho porque tienes gente con muchísimas experiencias a tu alrededor enseñándote. Ellos quieren que mejore porque es que dentro de la escuela nosotros somos como una familia. ¿Es difícil el recorrido, Humberto? Sí, bueno, yo la dieta es lo que peor le he pasado porque es que a mí me gusta mucho comer y cuando me puse a dieta he estado sufriendo bastante. Has sufrido. Y viendo a mis padres y a mis amigos cuando a lo mejor salía a tomarme un acuario porque no podía tomar otra cosa y ve a mis amigos allí cenando, bebiendo y yo cogía y me iba para casa diciendo, madre mía. Pero bueno, cuando he terminado el campeonato, lo he celebrado bien, me he ido un día de fiesta y al día siguiente he entrenado otra vez. Bueno, pues nada, ahora a coger rápidamente el autobús camino de Cartagena y ojalá, ojalá que traigas para acá el campeonato de España. A ver, si hay suerte. Ojalá. Ojalá. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.